Buenas BCN Legends, acabo de hacer este beat, voy a soltarme un free Por problemas y una verdad que me debilita, pesa tanto el coraje, no se que hay mañana Simplemente a mi me siento como una cocena, quiero quitarme las venas Cortar escas cadenas, que mis alas por fin vuelan, y si tu a mi me me lloras Sentiré que mañana, será un nuevo día, donde amanecerá con un sol y tan bonito Solo cuando canto, cuando miro tu silencio, cuando contemplo este ruido blanco Yo me aparto de tanto, para ser otro puto nerd, yo prefiero no ser un sabio Y que hable todo mi tiempo, siento que mis argumentos están quedando pa' mi Y lo único que te quiero decir, es que quiero más de mi Últimamente veo raro, ese foco gris en Babilonia, encerrado, dime como va a fluir Y a seguir, a latir, a mi alma a compartir, hasta que en ese verso mate lo que quedaba de mi Joder, esta alma pesa y no puedo parar llorar, porque siento una condena que no para de restar Este día soleado, cuando se me va a acabar, siento que nunca se acaba y la hora llega a su final Este día vuelvo, en un día de soledad, siento versos y contextos que me hacen marchitar como palabras Voy soltando simplemente barras en mi mente, simplemente estupideces que desgarran Lo que tenía de mi, un corazón que te habla, no te habla la mente, porque eso a mi me mata Y va, va, déjame en paz, que yo quiero volar en libertad como un pájaro que no sabe volar Simplemente volaré como la primera vez, no como si fuera la última Babilonia, déjame en paz, que no quiero ni volar ya, déjame en paz, que me has quitado las alas Y esta libertad condena que me hace que no pare de matar a la gente que yo quiero Lo siento si me niego a decirte que te quiero y a serte poco sincero Si valoro poco, tanto tiempo que he tenido yo perdiendo, ganando muy poco tiempo Simplemente estaba sonriendo, cuántas veces me has visto a mi contento Cuánto tiempo he estado llorando aquí en el suelo, cuántas veces me he hecho daño Por mirar a mi reflejo y buscarlo demasiado, perdí todo este temento No sé qué está pasando, a veces el rap me está salvando Una cura para la enfermedad que tengo y cuando el verso debilita lo que da mi magnitiva Joder, no sé ni soltar palabras en las rimas y déjame, por favor, que los versos llorarán en el suelo Cuando no quede nada de mí, ya no quedará nadie de nada Joder, qué está pasando, mi alma en la hormiga que sigue y se debilita No tengo nada para ti, tampoco nada para mí Este verso es dos esbuto de escúlpulo de cielo gris Soy un discípulo de tiempo, he cambiado ya el matiz He cambiado el color del cielo para verte así y hasta joder Hasta también me equivoco, quien me nace para ser perfecto y quien me dé los errores de otro Quizás lo que estás juzgando de los demás es lo que de ti mismo siempre te cuesta aceptar Por eso no paro de llorar, en Babilón está fatal La gente está amargada y lo que hace es cantar Va a curar su soledad, la rabia se marchará Cuando está ella expresa lo que tenía que cantar y contar Hasta quedarme sin aire, también sin aliento Siento que dentro de estos versos es lo único que siento de mí Joder, pa' qué iba a compartir contigo Si eres lo más bonito desde que te vi el cielo todo Es lo único que ahora yo valoro Tener amor de la gente que yo amo a mi lado Y tengo quizá dos contados Mil de esos raperos que te van contando un cuento que en verdad es todo falso Yo me estoy aquí rayando y comiendo esta cabeza con una ansiedad que Ba 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 Gracias por ver el video